El concejal de festejo Subetense en funciones Jerónimo García ha presentado este fin de semana la actuación de la cantante Julia Garrido. Un concierto en el que el artista pondrá de largo su nuevo disco y que tendrá lugar el próximo 18 de junio en el Teatro Ideal Cinema. La sala del Club de Lectura del Hospital de Santiago de Uveda ha acogido este pasado sábado la presentación de la actuación de la cantante Julia Garrido. El concejal de festejo en funciones Jerónimo García ha sido el encargado junto al artista de presentar este concierto que pondrá de largo el nuevo disco de la cantante el próximo día 18 de junio en el Teatro Ideal Cinema a partir de las 7 de la tarde. En este sentido el edil ha puesto en valor la trayectoria de Julia Garrido quien ha participado en diversos concursos televisivos como Menuda Estrella, Veo, Veo o Yo Soy del Sur o la presentación de su primer trabajo discográfico a contratiempo. Por otra parte Jerónimo recordaba que las entradas se podrán adquirir por un precio de 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Las entradas se podrán adquirir en el ayuntamiento, en el área de cultura y fiestas, en el Hospital de Santiago a través de la página web giglon.com. Para nosotros es una suerte y es un orgullo contar aquí con la presencia de Julia que nos acompaña en esta presentación en la que vamos a presentar la próxima actuación de ella con su nuevo trabajo. Un trabajo magnífico, un trabajo que vamos a descubrir, van a ir desgraciando poco a poco y que descubriremos el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Ideal Cinema. Y que ella, bueno, vendrá a su tierra, vendrá a Úbeda a deleitarnos a todos como ya viene acostumbrándonos cada vez que pisa algunas tablas de nuestra ciudad. Darle la gracia a ella por querer venir a Úbeda a presentar su trabajo. Darle la gracia a su cine también por ponerlo todo tan fácil para poder sacar adelante este evento o esta actuación. Y nada, esperar e invitar a todos los ciudadanos y las ciudadanas que acudan el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Ideal Cinema a disfrutar del arte, de la voz y del talento que tiene Julia Garrido. Y bueno, simplemente recordaros algo muy sencillo, la venta de entrada, que sé que era algo normal, la venta de entrada a través de la página giglo.com y luego los puntos de venta habitual del ayuntamiento, tanto en el ayuntamiento, en el área de Cultura y Fiesta, desde 9 de la mañana a 1 de la tarde y en el Hospital de Santiago de 7 y media a 8 y media. Y la cantante Julia Garrido señalaba que el nuevo disco que se presenta titulado Pronombres, que ha sido grabado en la ciudad de Los Cerros, ha sido un trabajo largo que comenzó en el mes de octubre del pasado año 2022 y que habla del amor a la música, el amor a una persona o el amor a uno mismo. Este disco es muy especial porque, bueno, digamos que el primer disco me lo encontré ya hecho, ¿no? Además llevaba por título a contratiempo, fue en un tiempo récord lo que pasamos para grabarlo y sin embargo este el llevamos cociéndolo desde octubre del año pasado y, bueno, embarca y embauca todo lo que me rodea, ¿no? Son temas muy personales. El disco habla de amor, solamente de amor, no hay nada de desamor, tanto el amor hacia la música como el amor hacia la otra persona o el amor hacia uno mismo, ¿no? Es muy importante porque si no se quiere uno, ¿cómo le va a decirte quiero a la otra persona? Así que habla de mí, es un trocito de mí, 11 temas. El disco se llama Pronombres. Los temas son yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros. Va dedicado a los fans. En fin, quiero cantarle a todos ustedes, a todo lo que a mí me embauca desde este disco. Os espero con los brazos abiertos. Daros las gracias siempre por estar ahí, a mi tierra, por supuesto. Y en el Teatro Ideal Cinema a las 7 de la tarde. Os esperamos aquí en Úbeda con los brazos abiertos.